Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar un truco muy útil para todos aquellos que alguna vez habéis necesitado enviar una imagen de vuestro escritorio a vuestro amigo de una manera sencilla y cómoda, pero no habéis podido hacerlo ya que los procesos que hay para poder hacerlo, o bien tener algún problema para poder capturar la pantalla, bueno hacer la fotografía de la pantalla, luego copiarlo, enviárselo a vuestro amigo, o bien simplemente pulsar la tecla correspondiente del teclado e imprimir la pantalla entera y luego recortar la parte que queréis entonces mandarlo a vuestro amigo, pero en este vídeo vamos a ver una manera mucho más cómoda y mucho más sencilla de hacer esto de una manera totalmente simplificada, de hecho casi no haría falta ni siquiera hacer un vídeo para hacerlo porque vais a ver que es muy sencillo pero bueno igualmente voy a hacer el vídeo así que os aguantáis, así que bueno vamos a empezar con el vídeo y bueno antes de empezar con el vídeo disculpadme por haber estado toda esta semana sin subir vídeos y es que he estado con los exámenes y he tenido mucho agobio por los exámenes y eso, entonces pues bueno ahora hemos terminado, ya he terminado con los exámenes y voy a intentar de nuevo a empezar a ya sus vídeos con frecuencia de nuevo y bueno dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Bueno lo primero que tendremos que hacer para poder descargar el programa es acceder a la descripción del vídeo donde os voy a dejar el enlace de descarga, bueno se va a llevar directamente a la página donde lo vamos a poder descargar, una vez en esta página pues bueno la aplicación se llama el guillazo, bueno se llama guillazo y bueno una vez aquí en la sección de descarga simplemente vamos a descargar, como vais a ver si descarga muy rápido el programa pesa muy poco y es muy ligero, vamos a poder instalarlo de una manera muy rápida y muy cómoda, vamos a esperar un poco a que termine de abrirse, nos puede pedir los permisos de administrador simplemente se los concedemos, y seguimos hacia adelante y bueno ahora nos va a abrir ya en la ventana, vamos a ver, aquí ya tendríamos la aplicación instalada, como veis se ha instalado super rápido, no tiene mucha complicación, ahora puedo poder hacer cualquier captura, lo que os vengo a decir, la clave de esta, lo que hace tan especial esta aplicación, lo que hace potente es esta cosa que vais a ver ahora a continuación, vamos a ver, ahora mismo se está configurando, vamos a ver la siguiente, vamos a marcar todo esto, siguiente, 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 básicamente nos está explicando un poco por encima lo que podemos hacer con la aplicación y bueno, para poder capturar una sección de nuestro escritorio, lo que queramos, por ejemplo, digamos si queremos mandarle a un compañero o un amigo esta imagen, solo esta sección es la que nos interesaría, de otra manera la opción sería presionar dentro del teclado, pues esta opción de aquí presionándolo, pues básicamente vamos a capturar lo que sería toda la pantalla y luego pues tendríamos que con un programa como el Paint o cualquier otro programa de edición de imagen, editar ese trozo, cortar ese trozo que nosotros queremos entonces mandarlo, pero vais a ver que con este programa vamos a hacerlo de una manera muy muy sencilla, vamos a ver, marcamos esta opción, seleccionamos la sección que nosotros queremos y automáticamente ya se nos abre en el navegador que tiene por defecto, en este caso tendría el Explorer, en la imagen ya se nos queda aquí y ya podríamos copiar este enlace a cualquier persona que nosotros queramos mandarlo y esa persona con este enlace va a poder acceder a esa imagen, incluso poder descargárselo y esto podemos hacerlo pues con toda la parte del escritorio, o sea, no solo con la sección que yo he dicho, podemos hacer todo esto, automáticamente al soltar el click automáticamente pues se abre la ventana y aquí pues tenemos la imagen, luego aquí también tenemos más opciones, podemos compartirlo por Twitter, Facebook, por correo, incluso imprimirlo, como veis pues la aplicación es muy útil, muy sencillo de utilizar, y bueno compañero, como veis es una aplicación muy sencilla de utilizar, no tiene muchas más complicaciones si cualquiera de vosotros tiene alguna duda de cómo utilizarlo, o lo que sea, algún error que le haya salido, lo podéis poner en los comentarios y bueno, espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda, cualquier vídeo que queréis que haga, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo tutorial, y no olvidéis suscribiros al canal, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, marcar la opción de la campana para recibir todas las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo, porque YouTube últimamente va muy mal, así que si no marcáis esa opción no vais a poder saber cuando subimos un vídeo nuevo, una vez marcar la opción también recordad que podéis seguirnos por las redes sociales Twitter y Facebook, que siempre vais a tener los enlaces en la descripción, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima